Bésame mucho amor Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho ¿Qué conviene tenerte Y perderte después? Quiero tenerte bien cerca Mirarme en tus ojos Verme junto a ti Piensa que quizás mañana Y estaré muy lejos Muy lejos de mí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Que te digo bien Alejandra Bacerena Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo Tenerte Y perderte de suerte Que tengo miedo Tenerte Y perderte de suerte Después Hola Hay un coro que hice así Pero voy a sentir Porque esto será la serada Hoy seré del mio coro Ahora Bésame Bésame mucho Bésame Ok, pronti Un, dos, tres Bésame 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 mucho Bésame Bésame mucho mi amor Te digo que Bésame Bésame mucho Bésame Si tú me quieres Yo te quiero Como quieras tú Bueno, como quieras tú Bésame 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 mucho Bésame 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 mucho Bésame Amando a cocinar y me torré Bésame Agua Bésame mucho Bésame Esta noche he pensado a ti Bésame Bésame mucho Bésame Abrochame a cocinar y me correré Bésame mucho Bésame Y como dice el cano voy a sentirme Voy, 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 voy Bésame Bésame mucho Bésame De nuevo canta conmé Bésame Bésame mucho Bésame 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 mucho Bésame Bésame mucho Bésame Bésame mucho Bésame Gracias por ver el video.